Hola a todas y todos, bienvenidos a otra cápsula de El Mag para Ti. En ocasiones, cuando nos acercamos al mundo del arte, nos enfrentamos a palabras o términos que pueden sonar extraños o que quizás no conocíamos. Es por esto que en el museo decidimos crear un glosario para enriquecer nuestros conocimientos. Esto es ABC del Patrimonio Cultural. La C es de Cultura. El término cultura, que proviene de la palabra cultus, hace referencia al cultivo de conocimientos y formas de pensar del hombre que enriquece en su vida. La cultura es un elemento que define a las personas. De manera personal y en conjunto con la sociedad, todos pertenecemos a una comunidad. Por lo tanto, nos dan una identidad. Existen muchas culturas en el mundo. Cada una es especial y tiene actividades, creencias, rituales y expresiones artísticas que las hacen únicas. La importancia de conocer y respetar otras culturas es difundir la empatía y el respeto a otras personas y sus tradiciones. La geografía determina también muchos aspectos de la cultura. No tienen la misma cultura un grupo de personas que viven en la frontera a los que viven en el centro del país. Sin embargo, estamos conectados por la cultura. La función de la cultura también es concientizar a los individuos de lo valioso de su nacionalidad, tradición e historia. Esperamos les haya gustado esta cápsula. Si aún no ves nuestros videos anteriores, te invitamos a echarles un vistazo. Nos vemos muy pronto en otra cápsula de El Mac para Ti. El Mac para Ti.